¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Lulucocine y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les quiero mostrar cómo preparar azúcar impalpable en casa. Esta azúcar impalpable está hecha de azúcar orgánica y es muy fácil de hacer. Quiero compartir esta receta con ustedes porque ya muchos me lo habían pedido. Y también porque en la próxima semana voy a subir una receta dulce donde vamos a utilizar azúcar impalpable. Así que este era el momento justo de compartir esta receta y espero que les sea de ayuda. Y antes de empezar con el video no se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificación para que no se pierda ningún video. Y tampoco se olviden de seguirme en las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Los links están en la caja de descripción. Y también acuérdense que en la caja de descripción hay un link que se llama descripción de la receta. Ahí van a poder encontrar escritos los ingredientes y el paso a paso de cómo preparar este azúcar impalpable. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de azúcar orgánica y una licuadora. Primero vamos a poner el azúcar en la licuadora y vamos a licuarla a una velocidad alta hasta moler todos los granos de azúcar. A medida que vamos licuando, vamos a parar la licuadora y removemos el azúcar con una cuchara o espátula para asegurarnos de que todos los granos se estén moliendo. A este paso lo repetí unas 4 veces. Una vez que vemos que ya no hay más granos de azúcar por moler, terminamos. Como verán, hacer azúcar impalpable en casa es muy fácil de hacer y se hace en menos de 5 minutos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y antes de terminar con este video, primero no se olviden de visitar mis tiendas. Tengo dos. Una donde hay archivos para descargar y otra donde están los productos físicos. Si quieren visitarlas les dejo los links en la caja de descripción. Y ahora sí, quiero mandarle un saludo a Claudia Estela Gómez Chauta, Jessica, Modelando Estilo Artesanías, Patty y a Miriam. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios. Y también me alegra muchísimo que les hayan gustado las ideas del video de la semana pasada. Si llegaron a hacer alguna receta o DIY, no se olviden de dejar en los comentarios qué tal les salió. Y si quieren también pueden enviarme su fotografía. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!